Los pilares de nuestra compañía, como he comentado antes, somos líderes en sistemas exclusivos de suelta. Eso significa que adaptamos la manera en la que van envasados los auxiliares para que sea más fácil liberarlos en el campo en todas las casuísticas de cada cultivo. Recientemente creamos el sello CAR, con el que estamos adaptando nuestros auxiliares al cambio climático. Esto significa que en los procesos de producción pasan por determinados sistemas y procesos en los que se adaptan. Voy a recordar un poco por qué hace control de los de un planta ornamental. Ya lo han comentado Rocío, pero siempre es bueno recordar todos los factores que influyen. Lo primero es que ya disponemos de esa solución innovadora y sistemas de suelta adaptados a las necesidades del cultivo, porque hasta hace algunos años siempre teníamos los mismos tipos de formulaciones que eran muy difíciles de adaptar a las situaciones que tenían y ahora sí hay muchos sistemas y muchas soluciones que se han atentado y que se han desarrollado específicamente para esos objetivos. La alta demanda por parte de los clientes, cada vez son más y son más los clientes que demandan este tipo de estrategias. Un mayor valor añadido de vuestros productos, plantas más sanas y menos estresadas. Yo creo que a nadie se le escapa ya que la utilización de los productos fitosanitarios va a repercutir en que tengáis una planta mucho más sana, con una resistencia mucho mejor de cara al mercado. Eso es importantísimo. Menor uso de fitosanitarios y manejos de resistencia, porque en el caso de que tengáis que echar mano a algún producto fitosanitario, evidentemente si lo tenemos ya quemado por usarlo demasiadas veces, evidentemente el hecho de utilizar soluciones biológicas va a hacer que en el momento que lo tengamos que aplicar, en un momento dado, sea mucho más eficaz porque no crea la resistencia. Reducción de coste y mano de obra, eso también es muy importante y sobre todo teniendo en cuenta todos estos sistemas de sueltas innovadores con los que trabajamos y pongo el respeto al medio ambiente, a los aplicadores y a los consumidores y en definitiva la sostenibilidad del cultivo que es importante.